FACUNDO MIRÓ Hola, ¿cómo están ustedes? Mi nombre es Facundo Miró. Soy autor de tres libros que me permiten mostrárselos. El primero es Poesía marginada. Es un poemario que reúne poesía desde los 14 años hasta como los 40, más o menos. Bueno, Poesía marginada es porque soy de la población José María Caro y me abrí paso a como de lugar, puesto de que todos nosotros, los artistas de poblaciones, nos cuesta alcanzar un poquito el éxito que nosotros queremos. Porque somos marginales. Este segundo libro se llama Palabras Emergentes y es una recopilación después de los 40 y la verdad es que es uno de mis preferidos en realidad porque aquí hay mucho de poesía social, poesía de amor, poesía divina, poesía biográfica de mi vida. Y este último, que se llama Aventura en el tercer cielo, es un libro, no es porque yo lo haya escrito, pero lo encuentro bastante bello, ¿ya? Y en estos días, este libro sale en la traducción en alemán. Los alemanes ya me la tienen listo. Voy a hacer un viaje a Alemania a causa de la traducción de este libro. Y me siento muy contento por la forma en que se están dando mis publicaciones. Permítanme leerles algunos poemas. Y quisiera comenzar con un tributo a una mujer que asesinaron hace unos cuatro meses atrás. No, yo diría un poquito más. Tributo a Margarita Ancocoyo Vulcán, que fue asesinada por cuatro individuos. No quiero decir la nacionalidad porque me da lo mismo. El machismo, la cobardía detrás de estos hombres, está en el ADN de muchísimos hombres en todo el mundo. Y atacar y matar a palo a una mujer como a esta Margarita, me afectó mucho cuando leí la noticia. Y este poema y este tributo, pedí permiso a su esposo, a Juan Yanquimán, para poder leerlo en todo momento, en todas las ocasiones que es posible. Las ilusiones fueron quebrantadas, mujer trabajadora y esforzada. Apagaron tu sueño, pero a tu legado le daremos empeño. Margarita, vuela alto, muy alto, donde nunca más sufrirás un asalto. Tan alto como tu historia, mapuche de sangre y victoria. La tierra del sur te aclama, el Akuncagua te llama, la tierra del norte te admira y su cielo puro te mira. El mujer de la tierra, la artesana, la obrera, la campesina, la nana, la comerciante, la feriana, todas ellas en tu reflejo, te cubriremos de versos. La ignominia debe acabar y al machismo asesinar, ni una menos la consigna de un Chile que aún no me digna. Hablando de machismo, quiero dedicar este poema a todos los machistas que están detrás de esta cámara. Tú no sabes el daño, la crueldad que produce ante aquel que te ama. Este poema lo escribí a causa de un video sobre la explotación hacia las mujeres. Y esa mirada me afectó mucho en ese momento y es por eso que escribo esto a una mujer sufriente, no al machismo. No sé cómo describir esa mirada, si estabas viva o absentada, si estabas pisando tierra, si estabas volando aterrada. No sé cómo describirla, lejana, sin existencia, casi burlada. Mirada tosca, azulada, mirada negra, amenazada, mirada vacía, desesperada. No sé cómo dibujarla, con colores primarios o con un fondo carcelario o simplemente innecesario. ¿Cómo describir esa mirada de tristeza, profunda, profunda, ausente de tibieza? ¿Cómo describir la mirada de una mujer pisoteada, apabullada, denigrada, indefensa, desangrada? No existe la oda ni el canto para la cobardía. Poco hombre, sin conciencia ni validad. Muchas gracias. Y por lo mismo quiero honrar a las mujeres aquí presentes. Una vez me imaginé en esta tierra sin ustedes y me pareció una tierra bastante gris, bastante oscura, una tierra sin vida y volví a colocar a las mujeres dentro de este planeta y vaya que son una de ellas. Así que quiero honrarla con este poema y espero que les guste. eres mujer impulsiva y natural, eres ángel profunda y genial, eres mujer de fuertes emociones, de grandes historias y revoluciones, eres mujer alma viva, llenando mi espacio de alegría, eres mujer profundamente intensa, desde el cielo mi recompensa, eres mujer inquebrantable, indomable, de belleza natural inmutable, eres mujer onírica, mitológica, de venus ilógica, eres mujer de mi costilla, la que me acompaña, la que me conquista. Muchas gracias. Bueno, esta misma mujer es la que me hizo su puri y le escribí a ella después de un quiebre y yo creo que casi todos nos hacemos estas preguntas después de un quiebre. yo te quise y tú lo sabes, te quise aún más allá de tu saber, yo te quise sin medida, te quise hasta perecer, yo te quise y tú lo sabes, desde la entraña de mi ser, te quise con locura, mas tú no sabes creer, te quise, ah, perdón, te quise interminablemente, interminablemente tú llegaste a ser, yo te quise y tú lo sabes, te quise hasta mal no poder, te quise el infinito, pero tú no quisiste ver, te quise implacablemente, implacable, me viste caer, yo te quise y tú lo sabes, mas tú no sabes querer. Muchas gracias. y cambiando un poquito el tema, quiero leerle un poquito de poesía social, creo que ha sido el preferido de muchos este poema y es, se refiere a cuando yo era joven, un deporte favorito que teníamos los cabras allá en la torre de marivacano y la tirada de piedra a los pacos y a los milicos y un día en que estábamos esperando pasar los milicos teníamos toda una piedra en la mano y fue así que mientras iban pasando nosotros llego y lanzo la piedra con tan mala cueva que cae en la casa de un vecino y pero esa piedra se fue con poesía esa piedra me di cuenta que tenía algo especial ahí iba la ira iba la rabia iba todo el descontento que yo tenía y que teníamos los jóvenes y es así como escribí este poema llegando a casa estas son las piedras de la ira vuela alto vuela bajo con temida son vanas sin poder sin fuerza tratan de matar la vergüenza peñascasos llenos de historia donde quisieron aniquilar la memoria memoria que se resiste a perecer de aquellos que murieron al amanecer buscando el techo para el pobre que el poderoso le negó en los árboles piedra pequeña que daña al empresario en las pestañas pero tiene fuerza y valor para gritarle al mundo el dolor de las injusticias sociales de Chile piedra pequeña con historia tu sentencia es absolutoria ya que tu mirada son lacrimógenas como el triste mirada de la tierra de los ONA piedra que no es astillaría vuela alto vuela bajo con temida muchas gracias y por último la verdad es que muchos se han molestado porque yo he dicho muchas veces que ya no canto la canción nacional este país así como está no me representa me siento decepcionado por la forma del sistema y este sistema viene ya desde la colonia cuando escucho la canción nacional siempre me hace recordar este poema que dice puro Chile su cielo azulado este poema se llama pobre Chile su cielo ennublado y dice así pobre Chile su cielo ennublado es la tierra de los desvergonzados desde el inicio de la conquista trajiste el poder absolutista robando al dueño original y de su tierra tu barriga no se ensacia de la guerra estado de Chile dice llamarse pero a tus hijos matas de hambre cuando pisaste esta tierra en la alborada trajiste maldición robo pillaje a mi amada y ahora en pleno siglo veintiuno nos despojan del cobre del mar y el chumio mi Chile querido está enfermo porque se llenó de rata el congreso hacen leyes para los de arriba y nada para el pobre que se escriba tus días están contados este sistema está envenenado y nuestros jóvenes un día se levantarán y la cabeza de este monstruo matará muchas gracias aplausos 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 aplausos